las costumbres de Jerusalén que había ido pegado en todo su proceso que tuvieron en este tiempo de silencio o de movimientos ricos claro, o sea, cómo se va construyendo la nación o reconstruyendo la nación después de haber venido del cautiverio y el desarrollo que hay ahí recuerden que son 400 años y 400 años no pasan en vano si no, fíjense nosotros tenemos 200 años de historia peruana como país la mitad y todavía estamos construyendo imagínense esos 400 años tan difíciles de cambio que ha habido desde la Israel antes de la deportación idolátrica enoteísta y de hecho que con sus tendencias que tenían que ver con los pueblos de aquel tiempo cuando lleva Babilón los lleva cautivos vienen bueno por un lado este asumen el monoteísmo ¿no? pero también tienen tradiciones y costumbres que traían de Babilonia o de Persia específicamente y esos 70 años van a marcar ¿no? van a marcar a la nación entonces la Israel que tenemos aquí hay una mezcla de digamos de la mística persa ¿no? también ciertos aspectos del mundo egipcio también va a tener contactos con los sirios también el aspecto del helenismo todo eso va si todo eso va a mar ¿no? va a abonar para para que encontremos a una Israel del primer siglo en donde viene Jesús ¿no? entonces toda esa etapa es ese aspecto de cambio de transformación que que parece bueno hablamos de 400 años y y nos parece muy poco de repente pero como nación es mucho ¿no? es mucho y hemos dicho nosotros tenemos recién 200 años de independencia ¿no? y eso que todavía no hemos llegado a a desarrollar lo que deberíamos desarrollar ¿no? nos falta mucho estamos como al comienzo ¿no? ¿cómo habrá sido Israel en ese caso? o sea esas convulsiones que tuvieron ¿no? en todo este tiempo ¿no? que una vez que vienen de cautiverio entonces viene la confrontación con la gente que está alrededor de Jerusalén ¿no? eh muchos pueblos que estaban por ahí y al ver a Israel lo que harían fue que desarrollasen que construyesen la ciudad ¿no? el templo eh hay mucha oposición esa es una de las primeras que encontraron eh logran pasar esa etapa ¿no? y viene viene después no digamos casi a la mitad ¿no? casi a la mitad o un poquito más avanzado este Alejandro Magno claro Alejandro Magno y los conflictos que van a tener ¿no? los egipcios que se meten a este primero los los sirios que están interesados en lucha de poderes prácticamente los persas que agarran este no ya este bueno toman ahí los egipcios luego toman este y vencen a los sirios pero van a dominar a Israel ¿no? y luego más adelante este otra vez los sirios vienen y sacan a los persas pero estos ya comienzan a dominar a Israel y a tomar Jerusalén ¿no? y a helenizar ¿no? que esa fue la parte más más difícil bien esa es más o menos la la historia más saltante y sobre todo la que más se cuenta es la historia de la historia de los macabeos ¿no? esa historia de la helenización eso 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 es lo que marca esta etapa pero no es lo único que ha ocurrido ya hemos dicho habíamos si pastor ahí justo le quiero cortar perdóname pastor este ahora a leer la lectura eh encontramos o bueno encontré de que a cuando se levantan los hermanos macabeos ¿no? con iniciando matatías ingresa Judas después de ello eh o paralelo a ello porque no estaban de acuerdo dice de que Judas esté en el poder ¿no? dentro del sacerdocio porque lo llamaron como usurpador se levantan los píos entonces al levantarse los píos eh lo persiguen pues ¿no? y tratan de sacarlo porque este pues se había declarado sacerdote Judas Judas Macabeo y dentro de todo ello nacen las tres sectas imagínense ¿no? al momento de que a la muerte de Judas se dividen estos estos este estos píos y porque una parte toma la parte sacerdotal y la otra parte este la parte de afuera ¿no? entonces este ¿qué pasa de que de que nacen pues estos aseños imagínate los los fariseos de ahí nomás era de que nacían los estoicos una cosa de que de que fue pasando incluso estos grupos ¿no? que que estaban contra la forma de gobierno del pueblo de Israel ¿no? porque cada uno tenía su punto de vista ¿no? lo lo mismo que pasa hasta ahora ¿no? este cada uno tiene su forma de adoración la forma que no le gusta y esos eran pues los estoicos ¿no? eso es lo que he encontrado pastor bueno los estoicos son un grupo que viene que suman del movimiento helenista ¿no? más bien serían los saduceos los saduceos saduceos y los y el otro es los fariseos ¿no? y también se forma más adelante el grupo de los los asemios los asemios era sí ya que son bueno los tres grupos más fuertes digamos en cuanto a lo religioso porque también va a haber saduceos sí saduceos fariseos y esenios y lo otro va a ser los que van a intervenir en lo político ¿no? que ahí van a aparecer pero eso ya empieza en el segundo siglo más o menos hasta y cerca el primero ¿no? antes de Cristo cercano ya antes de Cristo y el primero después de Cristo ¿no? también van a estar los los pero movimientos fuertes sí los celotes o también llamados canaditas ¿no? entonces movimientos de ese tipo van van a estar ahí ¿no? luego en el secta o en grupos también más van a estar los cainitas los carahitas eso ya van a salir posteriormente en todo caso ¿no? pero no se cuenta aquí en esta historia bien ¿algo más que comentar ustedes de lo que vimos la semana pasada? solo me falta hacer el resumen me está en el borrador pastor luego le pasa ya ya muy bien hoy día vamos a este de algo que estamos no estaba en el en el cielo pero creo que es importante también es ver porque ya hemos hablado algo de eso hemos mencionado sobre el texto de cómo se desarrolla el antiguo testamento ¿no? les dije que vamos a tener que dejar esa idea peregrina de que el texto vino así completo ¿no? o que Dios se lo dio a Moses y luego entonces él se lo dio al pueblo ¿no? en todo caso podría ser solamente el Pentateuco pero por otro lado ¿dónde está la sección de los profetas? ¿cuándo se hizo? ¿la sección de los escritos? ¿cuándo se hizo? porque uno puede decir ah no eso está en los tiempos los profetas claro los que dieron los profetas ¿no? pero siempre y ya hemos mencionado que todo lo que viene a ser literatura nunca se escribe en el momento del suceso ¿no? se hace a posterior cuando ocurre no se dice al instante entonces ya aquí está el libro está lo que ha ocurrido hoy no eso es imposible ¿no? podía darse hoy día en términos modernos cuando en la información ¿no? se investiga por los periodistas van especialmente los que tienen en su cámara ¿no? entonces transmiten directamente ¿no? aún así ¿no? muchas de las eventos que ocurren no siempre se se conocen se conocen posteriormente ¿no? eso creo que es importante también anunciarlo entonces los profetas los libros proféticos que hablan describen los profetas las cosas que ocurrieron esas cosas que ocurrieron posteriormente salen escritas ¿no? en su tiempo ¿no? quizás en base a los insumos de los profetas ¿no? pero es otra la persona que va realizando esa tarea para finalizarla ¿no? igual es en los escritos ¿no? muchos de esos escritos se hicieron en la época esta que estamos hablando ¿no? en esta época intermedia y los profetas también en alguna manera algunos antes de la deportación y otros después de la deportación ¿no? o quizás sin ese proceso ¿ya? entonces hay que tomar en cuenta por eso por eso vamos a hablar ahora de lo que es el canon y cómo se desarrolla por lo menos este canon que vamos a ver que se desarrolla en esta etapa ¿ya? no estaba desarrollada algunos dicen no, terminó el año 400 y ya teníamos Antiguos Testamentos mentira no es así o me voy a decir falso porque no es este en realidad claro eso se hizo posteriormente lo que sí había era la Torah y aún así todavía la Torah este tal como se va describiendo entonces va poco a poco va a salir ¿no? muy bien entonces vamos a mirar aquí ese aspecto aquí tengo este material historia del texto de la Biblia ¿ya? vamos a mirar esto ¿ya? aquí este Gonzalo Várez Camargos que habla sobre la revelación explicación vamos a tener tomar en cuenta esto ¿no? que el mensajero y el escritor sagrado no son meros autómatas o especie de medio espiritista no no tienen esa característica ¿ya? ¿puedes subir este agrandar un poquito las letras por favor voy a poner ahora sí en otro color el azul no distingó bien ah ya y no sé si se da el problema en la pantalla ¿los demás lo ven? bueno si se ve ya 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 Dios no los priva de sentido ni de conciencia en ningún momento Dios anula la personalidad propia o el temperamento o estilo particular de los de los que participaron ¿no? los escritores sagrados que de paso de aquí viene este dos palabritas que hay que aprender ¿no? una es la agiógrafa que son los escritos sagrados ¿ya? y otra cosa es el agiógrafo el escritor sagrado ¿ya? entonces una A y una O diferencia ¿no? agiógrafa que es es el texto sagrado el escrito sagrado agiógrafo el escritor sagrado ¿ya? por si acaso esas dos palabras agiógrafa y agiógrafo se escribe con H con H al comienzo ¿no? y con con G en GIO ¿no? agiógrafa ¿ya? agiógrafo ¿ya? no es agí por si acaso no se cree con como la palabra agí no sino es H A A G I A A G ¿no? H A G I agí o grafo agiógrafa ¿no? ya entonces por otro lado tampoco la Biblia no es un sistema de sonidos con micrófonos y altavoces que transmite palabras caídas de las nubes ni un libro editado por Dios palabra por palabra a una grabadora electrónica y ni siquiera a un taquí porque el escritor sagrado se semeja más a un secretario de tal modo identificado con su jefe que este no le dicta simplemente le da su mensaje y el secretario lo expresa con sus propias palabras ¿no? esto quiere decir que la Biblia el mensaje la palabra de Dios es de Dios y las palabras con que ese mensaje se comunica es de hombres quiere decir que la Biblia o la palabra de Dios es un mensaje divino humano divino humano a veces olvidamos ese aspecto siempre hacemos énfasis en el hecho de lo divino de la palabra y desechamos o hasta ignoramos y olvidamos a los a los escritores ¿no? simplemente como unos amanuenses que que escribían o decían y ponían cada detalle tal como Dios se los explicaba esa es la idea que pensamos que tenemos pero eso no ha sido así ¿ya? entonces los hombres de Dios escogidos ¿no? fueron inspirados yados por el Espíritu Santo así que el mensaje que es de Dios pasa por su esencia a través de la forma de expresarlo que es humana y está condicionada por la época el medio cultural y la personalidad del escritor o el portavoz ¿no? eso se nota o sea en el escrito ¿no? los autores dejan su su impronta su su manera su carácter su forma de pensar o de ser ¿ya? y también el uso de la lengua ¿ya? ahora por si acaso ni el hebreo ni el arameo ni el griego lenguas ordinarias de la Biblia son únicas lenguas que Dios habla algunos piensan eso ¿no? que el hebreo el arameo el griego son lenguas divinas ¿no? o idiomas sagrados hay una corriente inclusive ¿no? dentro del mundo judío de sacralizar el idioma el hebreo especialmente y creer que ese hebreo vino del cielo ¿no? hay hasta un mito que dice que Dios hizo caer del cielo las letras ¿no? pastor escucha también decir que el hebreo es el idioma de Dios Dios habla en hebreo escucha decir claro pero ese es un concepto sacralizador que no no tiene asidero porque el hebreo es un idioma humano el griego es un idioma humano el arameo también o sea todo lo que hablamos nosotros son idiomas humanos ¿ya? que Dios puede utilizar cualquier idioma claro que lo puede utilizar y utilizó en este caso estos hombres ¿ya? de esta comunidad que escribieron en hebreo que escribieron en arameo y también escribieron en griego ¿no? un detalle que quiero aquí darles a conocer creo que ya lo mencioné pero quiero reafirmarlo las letras hebreas inclusive esas letras hebreas de que ese mito y la leyenda yo tengo inclusive esa leyenda sobre las letras hebreas cada una que se presentó delante de Dios y todo eso esas letras hebreas no son ni más ni menos que letras tomadas del arameo del arameo anterior a lo que hoy día se escribe en el arameo se escribe de otra manera y por otro lado estoy refiriéndome a las letras cuadráticas no sé si cuando hablamos de letras cuadráticas a ver si por aquí hay algo si no le voy a presentar por aquí un matrimonio material que puedan ver ustedes si no esto todo todo está en ya entonces lo voy a enseñar después entonces el texto cuadrático en realidad el texto de la Biblia fue hecho en paleo hebreo paleo hebreo el paleo por lo menos se supone que eso posiblemente el pintateo haya sido con esa grafía con esa letra que el paleo hebreo el antiguo hebreo tenía unas formas muy así rayas y otras cositas diferentes a las que tenemos aquí no entonces ese paleo hebreo luego juntándose con el mundo semita el mundo arameo entonces asume la cuadrática después posteriormente sale entonces el texto de letras cuadráticas que perdura hasta el día de hoy y lo asume el mundo hebreo y los alameos más bien dejan de usar esas letras y van a comenzar a utilizar otro tipo de letras que son muy parecidas al árabe entonces eso ya nos da cuenta de que entonces el texto de hebreo no viene del cielo como alguno dice o las letras de hebreas es solamente pastor sí el arameo es más antiguo que el hebreo entonces claro claro ya y aquí hay otro hay otro dato que también puede haber influenciado en esta construcción del hebreo o del hibrí no es este el idioma fenicio no que se supone que es el idioma más antiguo que este tiene no entonces por ahí puede haber habido o este esa inclusión en el caso del griego creo que ya les mencioné algo y lo vimos la semana pasada ¿se acuerdan? no cuando hablamos de las cuatro dialectos griegos no que luego este Alejandro los une no especialmente usando el ático de base y forma el griego común ese griego común es el griego de la secta agente y el griego del nuevo testamento ¿ya? y algunos le llaman también a ese texto del griego ese texto común como como si fuera un idioma sagrado ¿no? como una lengua sagrada no lo es tampoco sí ese griego común es el que se conoce como griego koine exacto claro eso lo formó o lo impulsó Alejandro al unir todos los dialectos y al unir de paso todas las los clanes griegos para hacer un imperio ¿no? entonces el motivador de esto fue Alejandro ¿ya? y luego entonces ese idioma va a ser utilizado para el nuevo testamento y también como hemos dicho para el antiguo testamento ¿ya? bueno ya nos estamos poniendo en orden y también estamos demistificando desmistificando esa esa idea ¿no? de que los idiomas usados de la Biblia pues son idiomas sagrados no hay idiomas sagrados no existe idioma sagrado ¿ya? existen idiomas que corresponden a nosotros los seres humanos que Dios haya utilizado estos idiomas es otra cosa porque los autores ¿no? que eran de un contexto ¿no? del mundo semita ¿no? y con influencia hebrea entonces que han escrito muy bien utilizaron pues ese idioma para comunicar y también los griegos ¿no? es decir perdón el griego ¿no? para tanto la secta jinta como para el nuevo testamento entonces eso por el contexto era necesario utilizar ese griego porque era el griego era el idioma digamos de comunicación de aquella época ¿no? como el inglés sí como está hablando usted de un idioma celestial o que usar a Dios y la escritura en la pared del que se refiere al rey Belsasar en libros de historia no 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 sabe usted si hablan de qué idioma es no ahí parece que es carleo menente que un par cinco no es arameo eso está señalado ahí la forma de escritura parece que puede haber sido carleo si es por ahí o como avilónica ¿no? por ahí debe haber sido entonces este ya ahí hay un dato por ejemplo que Dios utilizó otro idioma ¿no? usaba diferentes idiomas claro ¿por qué? para que entienda la gente que estaba ahí ¿no? no iba a no iba a hablar en otro idioma ¿no? o de repente alguien tenía que traducir no para nosotros si lo traducimos ¿no? menente que algo más dice un par cinco un par cinco un par cinco entonces ahora este el profesor de la universidad hebrea de Jerusalén eh Selmayahu Falmón dice probablemente no hay ningún otro texto antiguo moderno testificado por tantos diversos tipos de fuentes y cuya historia sea tan difícil de lucidar como la del texto del antiguo testamento si hay mucha documentación para esto y algunos registros de los escritos de la en escritura hebrea que se menciona por nombre en la propia biblia ¿no? ahí está por ejemplo este los títulos de los libros que se utilizan o de los documentos que utilizan ¿no? estos textos de la biblia digamos para basarse o por lo menos para tener alguna cuestión de la época el libro de la guerra de Jehová por ejemplo el número 21 14 al 15 habla de un libro de la guerra de Jehová no se conoce eso el libro de Hacer Josué 10 12 al 14 habla del libro de Hacer el Hacer si existe ese si está inclusive está traducido al castellano la crónica del profeta Natán de segunda crónica 9 29 hay algunas crónicas del profeta ¿no? que son mencionadas aquí en segunda crónica la historia del profeta Hido también crónica 9 29 el libro de los hechos de Salomón 1 Reyes 11 41 luego esto si hay una un dato interesante cuando dice esta historia está en los libros de las crónicas de los reyes de Judá cuando habla del libro de las crónicas de los reyes de Judá no está hablando de las crónicas o el libro de crónicas que tenemos en la Biblia no es la mención de en 1 Reyes 15 7 acerca de las crónicas de los reyes de Judá y 1 Reyes 15 31 son las crónicas de los reyes de Israel o sea que había un documento que posiblemente era parte de la de digamos en palacio ¿no? ¿no? que los reyes mantenían ¿no? o que desarrollaron ¿no? en sus gobiernos había pues ese documento ¿no? como hoy día puede ser por ejemplo el diario de debates por ejemplo del congreso ¿no? claro diario de debates que hoy día ese diario de debates debe ser desastroso en los años cuando habían buenos congresistas cuando había hombres realmente ¿no? esos esos cuadernos de debates eran una joya el uso del idioma la oratoria que utilizaba y las propuestas que tenían es para sacarse el sombrero hoy día no tenemos nada eso pero bueno las relatoras ya prácticamente se adecuan al al momento yo estoy pensando en ese aspecto por ejemplo o por ejemplo cuando hay consejo de ministro ¿no? no no está se pasó ahí ahí está entonces también todo lo que está ahí tiene que escribirse tiene que documentarse como registro no pasó como todo tiene un registro eso es igual aquí esa crónica de los reyes de Judá quedaba escrito todos los detalles las directivas leyes normas ¿no? proyectos que están por realizar o que se están realizando todo eso se daba entonces aquí en esta crónica no era solamente para comentar el reinado que bueno de este rey no no creo que sea así ¿pasó una pregunta? sí bueno como usted menciona acá hay unos libros que sí están traducidos al español ¿no? entonces en este caso no es que es que estas referencias no siempre están estos documentos no se han encontrado por ejemplo estas crónicas no se encuentran ¿no? por ahí de repente sí no posiblemente tanto que se va descubriendo en la arqueología ¿no? los arqueólogos en Israel siguen haciendo su labor y cada día encuentran nuevas cosas entonces posiblemente pueden encontrar algo de esto también creo que por ahí hay algo un soramento de esto ¿ya? claro el caso del libro de Hacer sí se ha encontrado completo ¿ya? o por lo menos una cantidad de libros sí ¿sería bueno leerlo en todo caso pastor? no necesariamente porque no este por ejemplo el libro de Hacer lo que hace es repetir es una versión como digamos abierta del Pentateuco ¿no? de la Torah ¿ya? con algunos detalles añadidos ¿no? pero ahí está ¿no? pero Josué lo menciona pues ahí es el todas estas citas las citas que están ahí las referencias ¿no? citan a estos documentos ¿ya? bastante de de esto por ejemplo el libro de Hacer estuvo un tiempo nadie sabía que existía eso era una digamos una mención de Josué en el libro de Josué y nadie sabía qué cosa era hasta que se descubrió ¿no? se descubrió ese documento bueno y ahí está entonces esos son los registros de la escritura hebrea que se menciona en la propia Biblia entonces hay escritos anteriores a los escritos bíblicos ¿no? que los hebreos utilizaban ¿no? ya sea para cuestiones de la de del gobierno registrar todos los hechos o este describir las cosas que bueno Dios también estaba haciendo ¿no? pero lo mencionan de esa manera estos libros no reclaman inspiración y tampoco los judíos los toman como inspirados ¿no? simplemente son documentos que mencionan para reafirmar datos que seguramente están poniendo ahí ¿no? ¿no? o confirmar o aseverar o tener fundamento ¿no? bueno vamos a dejar ese aspecto pero es solamente como una referencia de que en escritura había escritura ¿no? pues todo lo dice los servicios bíblicos creen hallar en muchas partes por rastro de primitivos documentos escritos que entraron en la composición de los libros del antiguo testamento por ejemplo esto ya es una ¿cómo podemos llamarlo? una teoría ¿no? una teoría el libro del pacto por ejemplo en eso de 20 22 al 23 33 de esto posiblemente el dato que está en este pertenezca a ese libro el pequeño libro del pacto en eso de 40 o el código de santidad de levítico 17 al 26 y el ritual del arca número 10 35 al 36 bueno solamente es teoría todo caso ahí queda ¿no? no está confirmado en los almos es posible haya trazas de composiciones muy antiguos y de adaptaciones de viejos signos cananidos asimilados o adaptados por los salmistas al estricto monoteísmo que es la principal aportación religiosa del pueblo hebreo mediante una reinterpretación bueno ahí sí creo que esa parte sí es correcta ¿no? porque algunos piensan de repente que los almos son originales originales sólo en cuanto a cómo se escribe pero esas composiciones eran de adaptaciones de antiguos hinos cananeos o también asimilados de otras maneras también y de otros pueblos ¿no? por ejemplo acá yo tengo este material que dice la poesía del antiguo testamento pautas para su traducción y en este libro que es es un libro de lingüística y de traducción ¿ya? y este material ahí te indica cómo es ese proceso del contacto que Israel ha tenido con los otros pueblos ¿ya? y muchas de estas costumbres vienen de ahí solamente que en Israel se fueran puliendo ¿no? ¿ya? muchos de estos himnos que digamos daban la alabanza a sus dioses ¿no? ahora son asimilados y asumidos para Dios como único Dios ¿no? o sea el concepto del Dios único ¿no? entonces aparece ahí este es muy muy desarrollado ¿no? entonces esa fue la principal aportación religiosa del pueblo hebreo ¿no? al hacer uso de esto y darle otra reinterpretación y también darle una una conceptuación ¿no? especial porque eso quedó finalmente en la Biblia ¿no? quedó en este caso en los salmos en esa en nadie tan hermoso ¿no? que este tenía pues entonces un un trasfondo ¿no? de los pueblos cananeos ¿no? este eso es fácil de entender porque también ocurrió en la época del protestantismo muchos de los signos que nosotros hemos cantado o que todavía se canta ¿no? y podemos hablar por ejemplo del himno Castillo Fuerte ¿no? de Lutero ¿no? muchos ese y algunos otros signos que más o menos son de esa época los que son de esa época ¿no? los que salieron posteriormente ya tienen otra construcción pero de estos signos los más antiguos que son que vienen de la época de la reforma del protestantismo bien este mucha melodía de de esos himnos ¿no? fueron sacados de canciones ¿no? que se cantaban en las tabernas ¿no? ahí cuando los hombres estaban ahí que gozaban y tomaban ya ya es ahí entonces cantaban esos signos con otra letra por supuesto pero la melodía muy parecida ¿no? y esa melodía de Castillo Fuerte viene de ahí ¿no? entonces la melodía no la compuso Lutero ¿no? creo que también de paso ya en los clásicos aparece Mendelsso me parece que lo lo pone también ¿no? ahorita no recuerdo en qué obra pero aparece yo lo he escuchado ahí no sé si es sobre los puritanos me parece que por ahí no sé ahorita no lo recuerdo bueno ahora por tradición oral o por medio de documentos antiguos los hebreos heredaron preceptos jurídicos de venerables códigos correspondientes a su origen en contexto histórico y cultura común el área convencida desde la Mesopotamia de Egipto y de alguna semejanza de forma entre la literatura bíblica y la de los otros pueblos aledaños había por ahí ese convenio ahora esto que le estoy mencionando no siempre es bienvenido ¿por qué? porque generalmente decimos no y la verdad no puede haber tenido si Dios los apartó sí es cierto que Dios dijo que que no se mezclara ¿no? ya pero un pueblo que viene de ese mundo era muy difícil romper con su visión de vida y sus costumbres le costó por eso a Israel mucho tiempo muchos siglos ¿no? cambiar esa visión de la vida porque porque he estado liada a eso ahora que estas cosas o costumbres que posiblemente sean de ese mundo este digamos minimiza la Biblia la hace menos no sino que más bien la enriquece le da un carácter más contextual más ligado ¿no? a los quehaceres de Israel ¿no? solo que la idea esa que tenemos ¿no? de lo sagrado espiritual generalmente está la idea que tenemos es que bueno no hubo ninguna cosa que Israel todo lo que hizo fue original y no es así por ejemplo los sacrificios desde el comienzo ¿no? con los sacrificios que hubo esos sacrificios se abandran en el mundo pagano de ahí lo toma Israel solamente que cosa que le da un nuevo concepto le da una concepción diferente ¿ya? pero esos sacrificios se hacían en lugares altos ¿no? en lugares altos entonces tanto a los ídolos como a Dios se hacían entonces en promoteos altos ¿no? por eso por ejemplo este hecho de la torre de Babilonia era la figura de una adoración ¿no? en lugar alto siempre ha sido así Jerusalén esta vez en lugar alto ¿no? una colina ¿ya? y encima eso el templo entonces la idea de lo alto era lo cercano a Dios ¿no? lo cercano a la divinidad ese concepto estaba ahí en el mundo canadero ¿no? hoy día de paso ya hace unos años ya entre una costumbre o una digamos este concepto que no es bíblico me parece ¿ya? pero que este se practica y todavía están practicando en algunas iglesias ¿no? por ejemplo ir a orar en los montes hacia arriba ¿no? ese es un concepto del oriente ¿no? y cuidado porque acá tenemos en el mundo andino también pues cerros ¿no? ¿no? el apu era utilizado como también lugar de la divinidad ¿no? donde se hacían ritos y sacrificios entonces esa idea también está entonces hoy se hace eso pero vía de paso en en Corea se han hizo este esos montes de oración ¿no? entonces eso se trajo acá ¿no? y en algunas iglesias han han este establecido eso por ejemplo en Comas que no entiendo hay un un cerro de oración ¿no? en el sur también creo que va a ir otro cerro de oración ¿no? y nuestro hermano este Soria la sasoria en vida me acuerdo que él promovía a hacer entonces este un reto ¿no? de liberar ¿no? la nación las ciudades y entonces iba a lo más alto decía ¿no? para ir a la guerra ese era un concepto que por ahí no sé si todavía existe ¿no? pero era esa idea dentro del concepto de guerra espiritual Sion para ese lado y entonces este acaban de orar ahí y se preparaban para eso y liberaban digamos al demonio que tenía influenciado ese lugar o ese pueblo esa ciudad ¿no? así se fueron por todo el Perú por todo el Perú se hicieron así yo recuerdo por los años 90 este conversé con él y con un grupo de hermanos que estaban en esa en esa línea ¿no? bueno solamente lo doy como un dato ¿no? y para que tengan en cuenta desde esa perspectiva ahora esa costumbre los decálogos los códigos también vienen de esa época ¿no? está el código de Murabi también por ejemplo que es muy parecido al código de leyes que se dan en el éxodo ¿no? no estoy diciendo que se tomó y ellos copiaron no porque ya hemos dicho le da una originalidad ¿no? va rescatándose aquello que tiene que ver con el mensaje que Dios quiere compartir ¿ya? y lo original es que Dios es el que va formando a ese pueblo ¿ya? pero va formando no quitándole lo humano sino reformulando eso humano y también la manifestación que se supone que tiene que ver ya con el ser humano y ese pueblo que implica cultura ¿no? el desarrollo de la cultura ¿no? entonces hay una cultura que se va formando ahí ¿no? alrededor del concepto ¿de quién? del Dios de Israel ¿no? entonces ese otro elemento no lo analizamos siempre lo analizamos desde el lado espiritual o le ponemos ese concepto de que es espiritual solamente aquello que es la relación Israel con Dios ¿ya? pero uno nos da cuenta que hay esa relación con Dios tiene que ver con la formación del mismo pueblo también sus costumbres sus lenguas su manera de ser todo eso implica también ese cuidado de parte de Dios ¿no? entonces por ahí también tenemos que ver si esto es así que Dios no solamente trata nuestro lado espiritual sino que todo lo que nos ocurre alrededor nuestro o lo que están nuestras vivencias nuestra historia todo está forjada ¿por qué? por la presencia de Dios y también por la conducción de Dios en nuestra vida ¿no? entonces no es que tenemos un lado espiritual sino que eso espiritual está abarcado en toda nuestra realidad ¿correcto? ¿ya? entonces no lo podemos dejar de un lado o sea ya esta es mi actividad aparte donde ahí no se mete Dios o no está Dios acá cuando le sirvo Señor ahí sí ahí está el lado espiritual ese concepto lo tenemos todavía ¿no? ese concepto viene posteriormente ¿ya? que se vea se ve en el Nuevo Testamento en cambio acá no este por eso Israel hacía la guerra y le hacía el nombre del Señor ¿no? porque no había ningún problema con eso ¿no? su vida toda era dependía del Señor ¿no? ya ahora sí primera redacción del Antiguo Testamento aquí en el exilio en el siglo VI ¿no? ya estaba en el exilio se reúne entonces para revisar y compilar algunos materiales como por ejemplo los canales de los reyes que ya hemos mencionado canales o crónicas los escritos de Amós o sea Mica y oráculos de Isaías que ya estaban ya en alguna manera los escritos de Jeremías y otros profetas pre-exílicos ya por ahí había este aspecto entonces el exilio durante el siglo V se van a compilar y mira esa compilación viene anteriormente ¿no? esas compilaciones que hemos dicho Amós o sea Mica Isaías Jeremías y otros profetas exílicos la compilación viene del siglo VI antes de Cristo ¿no? eso es durante el exilio tras el exilio entonces en esta etapa siglo V se compilarán los escritos de Seguiel los de profetas exílicos y las memorias de niñas y edras ¿no? eso es lo que va a hacer y esto va a ser digamos como base para luego desarrollar los textos finales ¿no? tal vez hacia el final del siglo V se completaría el Pentateuco porque cuando ocurre el signo de los samaritanos entonces en el siglo VI esto se lleva lo llevaron a Samaria y entre los siglos IV y III se recogerían en términos general los demás escritos ¿no? hasta el Pentateuco no estaba todavía definido y no porque Dios no haya querido sino porque es un proceso en donde el hombre interviene también ¿no? eso quiere decir que la intervención humana no limita a Dios por si acaso no es la idea sino que Dios también está desarrollando su mensaje a través de la historia ¿no? a través de la historia eso fue para la composición de la revelación o de lo que llamamos también historia de la salvación ¿no? o sea todo el proceso tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento ¿no? Dios acompañó ahí ya también hoy día Dios está acompañándonos pero ya no ya no traza más palabra para comunicar al pueblo porque ya la tenemos el mensaje de Dios ya está completo ya no necesitamos otro mensaje o otras profecías o otro mayor este nivel ¿no? de para desarrollar o profundidad ¿no? para conocer acerca de Dios ya lo que Dios ha revelado eso este es suficiente ahora que Dios de repente utilice en el culto ciertas cosas o que hay otros dones de corte sobrenatural eso es otra cosa pero no no aumentan a la revelación ¿no? no dan este una acumulación ¿no? a la revelación ¿no? eso creo que hay que tener cuidado ¿no? por otro lado está este elemento que nos hemos olvidado de mencionar es este la ley oral ¿no? antes del escrito estaba la oralidad la etapa la etapa de transmisión oral que duró siglos ¿no? y la transmisión escrita que comienza durante la cautividad de Babilonia ¿no? entonces cuando estaban allá y cuando vuelven ¿no? y hacia mediados del siglo 6 se intensifica el regreso ¿no? o sea por el año 500 400 muy especialmente según la tradición bajo la dirección y el ejemplo de Edras pero aún es el periodo que podríamos llamar de prehistoria del texto la historia propiamente dicha entonces está en la etapa formal de transmisión está más o menos exclusiva exclusivamente escrita esto comienza hacia el año 300 antes de Cristo o sea en el siglo 4 ahí ya podemos hablar de de una etapa formal de transmisión es decir ahí es donde se va desarrollando el texto ¿ya? y se va completando ¿te acuerdas el detalle? eso porque hay evidencia ¿sabes? por el caso porque algunos como ya les he mencionado algunos piensan que el escrito ya estaba antes de que fueran a la cautiveria ya estaba todo el antiguo testamento y no es así no es así y tan no es así que los que este eh Tolomeo Filadelfo ordenó y pidió 70 ancianos 72 que fueron ¿no? en Jerusalén para Alejandría para que se dedicaran al proyecto de de traducir ¿no? el texto hebreo ¿no? al griego y ellos bueno eran este copistas y escribas judíos ¿ya? ¿y qué hacen ellos? con la libertad que tenían porque no había un canon directo ya formado lo que hacen es este traducir y añadir otros libros que en el mundo hebreo eh no se aceptaban ¿no? o que posteriormente no se iba a aceptar ¿ya? porque ellos ya definieron después eso se alejaron de ese canon de la secta ajita que fue el primer canon del antiguo testamento lo mencionamos así luego entonces vienen los hebreos a guardar entonces ¿cuáles son los libros sagrados ¿no? para el pueblo y ellos definen eso y lo que está en el texto hebreo ese es el texto sagrado según los judíos ¿no? entonces la secta ajita no lo es no, la secta ajita también lo es pero tiene otros libros que no están considerados dentro de lo que sería pues la lista tanónica hebrea ¿no? muy bien así que no están oficialmente formalizados ¿no? u oficializados ¿no? circulan como rollos separados ¿no? la Torah por ejemplo ¿no? es es un conjunto y cada vez que que vean el antiguo testamento eso de la ley se está refiriendo a esta parte ¿no? la Torah ¿no? no a los diez mandamientos no a los mandamientos que hay en el Hebítico no, está hablando de la ley o de la Torah ¿no? propiamente y y ya en el siglo V por lo menos ya había esa Torah ¿no? los profetas que incluían los libros que llamamos históricos se completarían hacia el año 200 antes de Cristo ¿no? tercer siglo y los escritos que incluyen los libros sapienciales a mediados a mediados del siglo II ¿no? o sea más o menos 300 antes de Cristo más o menos por ahí no el sí a ver uno dos el primero y el uno el otro sí ese es el año en el 200 más o menos por ahí esta división de la que hay o el año 100 entre 200 y 100 más o menos por ahí es que se hacen estos escritos antes de Cristo en los evangelios en Lucas 24 44 y en Juan 1 45 vemos ese detalle ¿no? ¿ya? en vez de escritos dice salmos o también dice ley y profetas ¿no? la ley y el profeta y los salmos ¿ya? esa es una de las características que está refiriendo a esa división que ya era una tradición en parte ¿no? de estas formas ¿no? de colecciones de rollos separados ¿no? ahora según la visión tradicional de la historia del cano la formación diacrónica del cano se desarrolló en tres etapas subversivas que se corresponden con las tres partes de aquella estructura sincrónica los libros de la Torah adquirieron un carácter canónico sobre el siglo V antes de Cristo la colección de libros proféticos entró a formar parte del cano hacia el año doscientos antes de Cristo y finalmente los escritos que entraron en el canon en la época de los macabeos hacia mediados del siglo bueno los escritos ¿no? entre el año doscientos al año cien ¿no? y luego en el llamado sínodo de Yagne en el siglo primero después de Cristo y hacia la otra etapa se cerró definitivamente el cano con la exclusión de los libros apócrita en este sino los rabinos aceptaron cantar esclas y ser como libros inspirados entonces ya para el primer siglo de nuestra era el año setenta entre setenta y noventa por ahí ya había un cuerpo de libros ¿no? que correspondían a los escritos sagrados judíos ¿ya? y es aquí donde rechazan a esos libros que luego se va a llamar apócrifos ¿no? que están en la sectogina y que el texto al traducirse después los cristianos lo asumen ¿no? asumen y por medio de la vulgata ¿no? la vulgata ahí aparecen estos libros que están en la sectogina cuando Casio Rodo de Reina en 1539 69 escribe traduce la biblia también utiliza ese canon de la sectogina ¿ya? y Cipriano de Valera también cuando lo revisa respeta eso la única cosa que hace es ponerlo en medio del antiguo y nuevo testamento de estos libros ¿no? en la sectogina está mezclado y en el texto de Reina también está mezclado pero es Casio Cipriano de Valera que lo pone a la mitad ¿no? entre un testamento y el otro y Lorenzo de Lucena por 1810 por ahí es el que saca esos libros y desde ahí la reina Valera viene sin apócrifos esa parte no se conoce ¿ya? entonces Reina y Valera sí tenían estos libros ¿por qué? porque consideraron estar ligados al texto de la sectogina ¿no? bueno hasta ahí creo que estaríamos hablando de esto porque estos textos ya pre-masoléticos ese posterior esto ya se va más allá solo voy a mencionar algo sobre la sectogina pero no el texto pre-masoléticos cuando viene por ejemplo el Talmud y los escribas que van forjando el texto preservando el texto y hay una tendencia eso ya es para el segundo siglo de nuestra era dice que el texto babilónico provendría otro provendría otro al que se le da el nombre de proto-masoléticos que por su excelencia intrínseca se había ido imponiendo y que habría sido preferido para la lectura en el templo en la sinagoga el texto Isaías que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret correspondería al texto proto-masoléticos está hablando de un texto antes de el texto de la masora que es la base hoy día para el texto hebreo la secto aginta sin embargo aunque no en hebreo sino en versión griega hubo una colección general que acabó de formarse a mediados del siglo II antes de Cristo ya se ve la versión de la secto aginta esta incluía los libros llamados apócrifos esta fue seguramente el texto que se han los estudios bíblicos de Berea bueno eso ya viene como digo tiene que ver con el mundo del Nuevo Testamento ahora la secto aginta aunque por un par de siglos fue la biblia de los judíos de habla griega no fue nunca declarado oficialmente por las autoridades del judaísmo la secto aginta nunca fue reconocido por los judíos aunque los judíos de habla griega lo utilizaban pero no era ese texto no era para ellos ¿no? bueno ahí tenemos esta figurita ya algo de esto nos ayuda en parte a ver no sé si hay preguntas aquí para para debatir o de repente alguna cosa que hemos dicho y corregirnos también ¿no? sobre todo aquí hay una cuestión que tenemos que aprender un poco sobre inspiración y revelación pero ahí hay que ver qué cosa la revelación plenaria la inspiración plenaria como es o los diferentes formas de inspiración que hay en el mundo evangélico ¿no? con respecto al texto ya hemos dicho más o menos el proceso cómo podía haber sido no estamos diciendo tampoco oye así debe ser o así ha sido puntual ya así es de la verdad no es una propuesta ¿ya? porque este deduciendo de cómo de cómo aparecieron estos libros cómo se desarrollaron y los indicios de de cómo este las pautas en la historia y en los documentos ¿no? nos dicen a nosotros la pista de cómo debe haber sido entonces la construcción del texto ¿no? ¿preguntas? no creo que haya hablado este extrañamente no hemos hablado en lenguas por si acaso ¿no? quería que un poquito amplíe el tema de la formación diacrónica ya sincrónica y diacrónica esto que hemos hablado es la diacrónica o sea a través de la historia a través del tiempo ¿no? este sería el formato el otro el sincrónico es eh junto a un determinado tiempo ¿no? y ahí viene la dificultad de 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 esa teoría porque algunos piensan que en un determinado tiempo se hizo el texto ¿no? y de ahí viene ¿no? no ya hemos dicho que el proceso ha sido un proceso a través de la historia ¿ya? entonces si decíamos por ejemplo el texto vino antes del posterior ya teníamos el texto estamos fijando el texto en un determinado tiempo ¿ya? pero no es así pues no en el proceso no ha sido así ¿ya? y la historia nos muestra ¿ya? que que este el texto ha ido desarrollándose mejorándose ¿no? y adaptándose ¿ya? para tomar ahora por ahí puede ser la idea de que bueno pero acaso Dios no empezara palabra por palabra hay una teoría con respecto a eso ¿no? a que ninguna palabra que está ahí puede salir porque es de Dios ese es el concepto de sacralizar el texto así literalmente ¿ya? pero cuando la Biblia se está refiriendo a ese tipo de cosas se está refiriendo a un determinado mensaje en determinado momento ahí existe el aspecto sincrónico ¿no? es decir lo que le dijo por ejemplo Elías ¿no? o lo que dijo a Isaías ¿no? que está contemplado en un determinado momento en un determinado tiempo describe eso en el texto ¿ya? entonces eso eso sí tiene su valor ahí ¿no? ¿ya? yo no puedo sacar ese texto de ese momento ¿no? aunque la interpretación podía darse ¿no? como el caso ese que mencionamos ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del libro de Isaías cuando Isaías en el 714 creo que más o menos cuando él dice y una virgen dará luz ¿no? no una virgen dará sí dará luz a un niño ¿no? eso lo estaba haciendo en el concepto de acá de rey Acas ¿no? y de la invasión babilónica ¿no? no la invasión a Siria y todo lo que iba a venir la señal era ese niño era la destrucción que venía antes que sucediera eso y se va a venir la invasión entonces esa profecia está en ese contexto más adelante Mateo entonces trata de explicar el hecho de la presencia de Jesús usando ese texto y eso esa esa lectura ha quedado ya para nosotros ¿no? entonces leemos Isaías en base a la lectura de Mateo ¿no? pero originalmente Isaías no estaba ligado a eso ¿no? era otra la historia y era otra historia que en el capítulo 8 dice y me llegué a la profetisa ¿no? y entonces ¿no? tuvo un hijo ¿no? se está hablando de su esposa una jovencita seguramente y ese hijo iba a hacer la señal y la señal inclusive vino porque en ese capítulo 8 ahí aparecen los nombres ¿no? Loro Hama el oro a mí ¿no? no dice no es mi pueblo y el otro no no hay misericordia o algo así no recuerdo ahorita el otro pero Loro Hama Loro a mí no es mi pueblo Loro Hama entonces la no compadecida ¿no? la no compadecida sí bien entonces este ya ¿está claro creo entonces el asunto de lo de lo diacrónico y sincrónico ¿ya? sí, pastor ya William pastor cuando usted estaba cuando usted estaba mencionando la formación del canon del antiguo testamento y cuando nosotros encontramos la ley o sea automáticamente está refiriéndose a la Torah pastor sí sí hasta en los salmos y los profetas cuando hablan de eso han faltado a la ley o han dejado a la ley inclusive cuando cuando bueno en este caso Gocilla encuentra el rollo del libro de la ley y hace toda una reforma y restaura de nuevo el estudio de la ley ¿no? lo toma o también en el caso de Edra ¿no? que también este se lee el libro de la ley ¿no? ¿no? la lectura de esa ley era como una predicación ¿no? la gente entendía y lloraba y se compungía ¿no? al escuchar la ley ¿no? entonces está hablando de eso de estos libros ¿no? sí o el salmo 19 cuando sea la ley de Dios la ley que va es perfecta que convierte el alma ¿a quién se está refiriendo? al pintarte a la Torah ¿no? no, no, y de Jehová correcto cuando dice lámpara esa limpies tu palabra y numerá mi camino también está refiriendo a eso a la Torah sí eso no quiere decir que los demás los profetas y los escritos no tengan valor sí después los judíos lo reconocieron ¿no? Yane es por lo menos la la clave de reconocimiento de eso sí pero originalmente claro fue para la Torah y ahora ya se implica de forma general para toda la Biblia ese texto en este caso para el texto del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento implica eso ¿no? toda la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante con espada está hablando de esto del Antiguo Testamento claro o por otro lado nos dice este a ver toda la Escritura es inspirada por Dios también está hablando del Antiguo Testamento ¿no? porque para la época cuando estaba hablando Pablo de estas cosas no existía pues el Nuevo Testamento existía los Evangelios no existía los Evangelios tampoco completamente ¿no? o por ahí había ya había seguramente que sí pero todavía no tomaba la Iglesia la necesidad de hacer un corpus de escritos ya de todo esto ¿no? quedaba solamente como mensaje oral hasta que después ya era necesario escribirlo ya y se escribió su trasfondo original es dirigido para el Antiguo Testamento bueno los escritos antiguos el mensaje mira los cristianos la forma de predicar de la Primera Iglesia era con con el Antiguo Testamento especialmente con la Secuaginta la Secuaginta era la base para predicar el Evangelio imagínate eso eso parece raro de no ¿cómo predicar el Evangelio a partir del Antiguo Testamento porque es lo que hacía la Iglesia ¿ya? y lo hacía tan bien que mira hecho de los apóstoles es una muestra el Mejague y Pedro los dos mensajes el mensaje de Esteban ¿qué cosa era? puro Antiguo Testamento ¿no? entonces y anunciando al Mesías ¿no? ¿ya? entonces eso creo que fue el inicio ¿ya? ahora que hay algunas ondas en este tiempo otras modas diciendo que el Antiguo Testamento ya pasó que no hay que tocar en muchos púlpitos no se toca el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que ese era el texto que la Iglesia usaba ¿no? y que eso era lo principal para ellos ¿no? y así se convirtió la gente los pueblos se convirtieron ¿ya? como digo hasta que ya la Iglesia ya desarrolló su cano ¿no? los libros incluyeron estos y ahí apareció la Biblia como documento final ¿no? que eso es un proceso ya hemos dicho ¿ya? pero Escritura siempre ha habido ¿no? Dios siempre estaba hablando ¿ya? siempre estaba diciendo a su Iglesia nunca faltó palabra de Dios ¿no? y ahí estoy utilizando la palabra palabra de Dios no solamente desde la perspectiva de los de los 66 libros que tenemos ¿no? en la Biblia sino en el sentido del mensaje ¿no? tanto de los profetas como de los apóstoles ¿no? en base a eso se hace el texto final ¿no? lo que tenemos ahora ¿no? muy poco de repente muy poco y no de repente es cierto muy poco vemos a la Biblia como producto del proceso de la mensaje de los profetas y de los apóstoles siempre vemos la Biblia como un libro dado por Dios ahora ojo no estoy diciendo que no sea un libro de Dios si es el libro de Dios pero donde participan los profetas y los apóstoles ¿no? la presencia de ellos fue fundamental para la el desarrollo de estos secretos ¿no? muy bien ¿algo más? lo demás ¿qué dice? a ver o seguimos en la siguiente ¿ya? y vamos a ver también qué dice la oemiste con respecto a esto también ¿no? la convención de oemiste también sería bueno como para afirmar estos detalles porque ahí hay mucho de esto y la composición claro ya ya teniendo todo el canon entonces el oemiste si te habla de del escrito sagrado desde esa dimensión pero te da tanto del antiguo como de nuevo sí justo este bueno como ahora en inglés estoy enseñando el curso de doctrina bíblica a los jóvenes justo me topé con el texto de segunda de Timoteo 316 justo lo que usted acaba de mencionar ¿no? cuando menciona toda la escritura inspirada por Dios para enseñar la traducción ya la traducción porque en el original hasta no he podido averiguar es un poco diferente ¿no? cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios llegué a leer un comentario específicamente que tengo aquí conmigo John MacArthur que dice sobre que toda la escritura es inspirada por Dios y recalca que lo que es inspirado es la escritura o sea que hay escritura inspirada pero no escritores inspirados y que ellos solamente fueron instrumentos por el cual como usted dijo hace un momento los secretarios para escribir el mensaje de Dios esto es claro en referencia al bueno a los primeros escritores que ellos tenían a la mano ¿no? que ahora en teoría se están aplicando este texto se aplica para toda la Biblia ¿no? que ya en teoría no completa eso y a eso que dice MacArthur justamente es una teoría acerca de la inspiración es una porque hay otra ¿no? y él está hablando de la inspiración del escrito y no de los escritores entonces con eso nos está diciendo y creo que él utiliza la inspiración plenaria de esa perspectiva total donde los escritores no han intervenido entonces ¿no? no han tenido el carácter o la forma sino que Dios les dio todo y ellos simplemente entonces desarrollaron eso a partir de lo que pues este Dios les dio y punto tal cual con punto y coma ¿no? una especie de dictado claro ya y esto no ha sido así no ha habido un dictado excepto cuando Dios ha querido que sí en algunos tramos en algunos si se nota eso por ejemplo de hecho que los 10 mandamientos o las 10 palabras Dios se las escribió y dice la experiencia de que Dios lo escribió ¿no? fue escrito por el levo de Dios ¿no? eso sí es literal ¿ya? bueno pero después hay otros elementos donde sí interviene Dios diciendo eso pero tendría que ser al modo de Moisés pues ¿no? que Dios está escribiendo todo y entonces lo único que hace es ya ahora sí tómalo ¿ya? llévalo al pueblo eso no ha sido así mano hay un proceso o sea porque si nosotros dejamos a los escritores fuera ¿no? como uno siempre digamos como un transmisor ¿no? claro ¿no? el transmisor se escucha la voz ¿no? o por ejemplo por este medio ¿no? el sistema que estamos utilizando es por internet ¿no? y la aplicación es el Zoom ¿no? y la clase la hacemos nosotros imagínate si no hubiera ido del Zoom ¿no? y si no hubiera internet no podríamos comunicarnos vamos tenía que ser Dios para de repente hacerlo mágicamente de alguna manera o la forma ¿no? esa es la idea que se tiene ahí a veces cuando se habla de inspiración claro porque justo pastor yo bueno viendo esto justo ese punto de MacArthur y analizando otros estudios también llegué a esta conclusión ¿no? para poder transmitírselo a los jóvenes que Dios utilizó a cada escritor según el contexto en el cual vivía según sus dialectos según sus personalidades según su educación para escribir su mensaje ¿no? para diferentes públicos en diferentes formas que en realidad es uno solo de diferentes maneras y usando su lenguaje sí, sí, sí eso yo lo me decía bien ¿no? pero tomando el principio de MacArthur que es escritor inspirada pero Dios utilizó a las personas con sus carácteres con su lenguaje con su escritura con su educación para escribir la palabra claro pero MacArthur dice que no ¿no? siempre es escritor en el maestro ¿no? o es como el jefe que le escribe a la secretaria y dice ahora te voy a editar esto escribe alguno yo tomé de ambos pues ¿no? o sea yo puse claro ambos están por eso yo tomé de ambos cuando dije les expliqué a los jóvenes miren la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios así es la escritura original es inspirada por Dios y él utilizó a las personas a los escritores con sus habilidades donas características todo eso ¿no? exacto lo medíamos porque no no estudiándolo no creí que fuera ni el uno o el otro cien por ciento completo ¿no? claro y creo no sé si MacArthur no sé si es profesor o se ha olvidado de una cosa Pedro habla de eso ¿no? que la las escrituras no vinieron por por este digamos de forma individual particular dice ¿no? sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados dice ahí está fueron inspirados o sea tanto el escritor como la escritura es inspirada ¿no? se le quitaría el valor si es que el escritor no es inspirado pues entonces ¿no? simplemente es el que recibe y punto ¿no? no es así pues ¿no? no no es como esto ¿no? el Zoom el Internet es un elemento frío ¿no? pero que estamos utilizando ¿no? y llega a nosotros sí lo más importante es que llega llega a la comunicación pero esto es porque es asunto digamos electrónico ¿no? tecnológico ¿ya? pero el hombre no es un no es un instrumento pues tecnológico no es un instrumento frío ¿no? somos Dios nos hizo con características particulares por eso que Dios da su palabra por medio de los hombres ¿no? y eso marca otro detalle también que no lo estamos diciendo porque no corresponde aquí pero voy a decir el hecho de que Dios promete mandar a su hijo ¿no? y hacerlo humano la muestra de que el mensaje de Dios es divino humana Jesús viene a ser la máxima expresión de eso ¿no? porque Jesús es divino humano ¿verdad? sí para enfatizarnos que en realidad este en el en el Nuevo Estamento como usted dijo ¿no? se hablaba la escritura ¿no? en el Antiguo Estamento pero para enfatizar que la escritura se había cumplido con Jesús exacto ese era el detalle entonces ahí se usaba el Antiguo Estamento y a la vez también se hablaba el Evangelio de manera ¿no? verbal o díbal oral claro pero era para más que nada para enfatizar y que el era la confirmación del Antiguo Estamento exacto y por eso que los apóstoles dejaron huellas de esos documentos de lo que ellos predicaban ¿no? para que la Iglesia entonces los guardara los preservara ¿no? entonces ahí está por eso es el testimonio de ellos de Jesús del mensaje encarnado de ese mensaje que los profetas habían anunciado ¿no? ya Pastor le digo y en conclusión usted para usted entonces lo que está escrito es inspirada solo la palabra o con los hombres para usted los hombres fueron inspirados solamente la palabra para usted según su las dos cosas las dos cosas no puede haber inspiración de la palabra sin la inspiración de la intervención de los seres humanos no está no está desligado o sea no es una solamente la palabra es inspirada ¿no estaríamos diciendo ahí que para que Dios muestre esa palabra necesita del accionar del hombre? no 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 es un instrumento claro lo pone como medio nada más como instrumento para transmitir con su dialecto para que pueda llegar porque no todos escribían igual no todos hablaban de la misma forma claro el mensaje es de Dios pero la manera o las palabras como da a entender el mensaje es del hombre exacto ese divino humano lo explica todo ya claro por ejemplo hay muchos muchos capítulos que hablan en versos en prosas y otros versos solamente es un director porque utiliza la literatura de aquel tiempo los literarios claro yo lo decía porque estoy estudiando el libro de las lamentaciones y este libro de las lamentaciones es como un acróstico ¿no? sí claro cada 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 capítulo tiene 22 versículos ¿no? sí o sea para para completar este un de alfabeto ¿no? entonces ese era más que para recordar ¿no? para recordar que se debe memorizar la palabra del señor más que más que otra 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 enseñanza ¿no? claro pero ahí está mostrando que esa figura es parte de la cultura de aquel tiempo o sea utiliza ese método no es que la vida lo inventó ese método estaba ahí se utiliza ¿te das cuenta? la memorización en el antiguo los padres enseñaron a los hijos que memoricen exacto y en voz alta y en voz alta claro pero ese sistema o sea del acróstico no solamente está lamentaciones los salmos el salmo 119 por ejemplo también es de forma acróstica utilizando las letras hebreas las 22 24 letras entonces eso creo que es importante tomarlo y reconocer bueno son 22 letras en realidad sí que del texto hebreo o de la escritura hebrea entonces eso aparece continuamente en el antiguo tratamiento esas figuras es interesante saber que hay así así como que cuando Jesús usa las parábolas de paso uno cree que Jesús inventó las parábolas no las parábolas no inventó Jesús Jesús las utilizó y le dio una originalidad pero ese ese sistema ya existía ya existía en ese mundo en el mundo del primer siglo ya entonces este bueno ahí está la historia bueno de todas maneras va a quedar siempre esa competencia porque hay siempre la otra parte que dice no no puede ser solamente la palabra es divina divina cientos por ciento el hombre no puede intervenir para nada pero como entonces Pablo dice y Pablo mire fíjense esto digo por vía de concesión no lo dice Dios lo digo yo más yo digo también entonces eso es inspirado o no es inspirado es que se le eche es potio a Pablo igual es inspiración claro es inspiración eso también ¿ya? pastor sí pastor ¿dónde puedo comprar una reina valera con los niños apócrita? bueno este si hay si hay pero este tendría que tener pues la la cación de reina de 1569 o la reina y la disciplina de valera de 1609 son dos tomos yo tengo aquí grandes son fáciles que cuestan más de 200 soles papito mejor cómete una biblia latinoamericana latinoamericana yo la tengo de mi época de mi época de católica que yo tengo en casa gente loquita no bueno ahí está en tono de broma que está diciendo miren eso que dice aparentemente de broma este está bien no hay que tener como diferentes versiones hasta versiones también mira ya para que ustedes se cuente la nueva Lucía solidaridad mira mira estas cuatro libras vamos a hacer una religión católica esta biblia la biblia traducida va a ver el sorteo de la vira del oso del pastor de Sánchez este es de ediciones paulinas este es la nácar columna ya esta es la biblia latinoamericana yo la tengo y esta es la biblia de Jerusalén son versiones católicas ya puedes sortear eso de vez en cuando yo voy ahí para mirar los como referencia no predico de estas pero ahí está y la Félix Torre Samad o la biblia de Felipe de Sio esa versión también tengo esa esa versión si las tengo en pdf tengo varias de esas en pdf no sé si digo la de Monseñor Staudinger por ahí está bien y tengo la secto agenda por allá y el texto de reo por allá son los textos que también utilizamos bien vamos a tener descanso entonces y volvemos dentro de 15 minutos ya ya hasta pronto no